hola mi nombre es rodrigo pulesio de terror de drones queremos darte la bienvenida al curso piloto de drone capítulo plan de entrenamiento en este vídeo vamos a ver cómo se realiza el movimiento de pitch o cabeceo es decir vamos a desplazar el drone hacia adelante y hacia atrás hoy vamos a trabajar con la palanca izquierda y derecha del control remoto haciendo movimientos arriba y abajo con ambas palancas les recomiendo ver los vídeos preliminares del plan de entrenamiento para que todo lo que digamos se entienda en el movimiento de pitch o cabeceo vamos a hacer uso tanto de la palanca izquierda como la derecha con la palanca izquierda vamos a despegar y aterrizar y con la palanca derecha vamos a llevar arriba y abajo la palanca del control remoto cuando la llevemos arriba significa que el drone irá adelante cuando la llevemos abajo el drone irá atrás parte de la de la el objetivo de este entrenamiento es aprender a compensar la potencia cuando llevamos el drone hacia adelante entre más llevemos arriba la palanca o la llevemos abajo el drone se va a inclinar más y como ya hemos visto en los vídeos anteriores va a perder compensación significa que tengo y si tengo que compensar con potencia entonces entre más arriba ya esta palanca esta palanca también la tendré que llevar más arriba para compensar potencia va a haber un momento que independiente de que tanto lleve yo esta palanca arriba si yo sigo sosteniendo la inclinación del drone él se va a estrellar ya lo vamos a ver en en la simulación vamos a despegar a una altura más o menos de de un metro y vamos a llevar el drone hacia adelante soltamos la palanca y llevamos un poquito hacia atrás para detener paramos y lo traemos nuevamente hacia el sitio de parte frenamos llevando en sentido contrario hacia adelante y aterrizamos nuevamente el ejercicio despegamos llevamos hacia adelante la palanca frenamos entonces si vamos adelante frenamos hacia atrás ahora lo devolvemos si vamos hacia atrás frenamos hacia adelante mantenemos y aterrizamos este es el ejercicio número uno ahora que vamos a hacer vamos a hallar el drone más rápido hacia adelante es decir la palanca derecha la vamos a llevar hacia adelante mucho más de lo que lo hacíamos ahora se va a inclinar el drone entonces vamos a tener que compensar más con con la palanca izquierda en potencia vamos a ir adelante seguimos un poco adelante potencia para mantener altura frenamos vamos atrás potencia para mantener altura y aterrizamos vamos a ver como como se estrella el drone entonces vamos a darle potencia cierto vamos a mantenerlo y vamos a llevar el drone bien adelante cierto como que pierda compensación entonces como no dimos potencia él inmediatamente pierde compensación y se va al piso entonces vamos otra vez arriba adelante pierde ok vamos a no estrellarlo en esta ocasión entonces el ejercicio adelante compensamos potencia potencia y no se nos cae el drone atrás compensamos potencia potencia no se nos cae el drone ahora cuando ya dejamos y frenamos tenemos que nuevamente compensar potencia o si no él va a ir hacia arriba y aterrizamos entonces repasemos dos ejercicios primero vamos a ir adelante manteniendo altura y moviendo muy despacio la palanca derecha adelante de tal manera que la inclinación sea mínima y el drone no pierda compensación frenamos otro objetivo aprender a frenar vamos atrás frenamos y aterrizamos segundo ejercicio un movimiento más fuerte de la palanca derecha para poder comprender para compensar potencia tratando de mantener la misma altura entonces compenso potencia compenso potencia freno trato de mantener la misma altura y aterrizo esos son los dos ejercicios que proponemos otra vez lo importante es que mientras nos desplacemos adelante o atrás mantengamos la misma altura independiente de que tan rápido vayamos o que tan inclinado este el drone tenemos que aprender a compensar potencia con la velocidad y la inclinación del drone para ver más vídeos como este suscríbete al canal robotrones y recuerda dar like con la manita arriba les hablo Rodrigo Culesio y recuerden con juego y diversión nuestro cerebro entrará en acción de la producciones en acción Gracias por ver el video.